Bueno pues aquí estoy, no me puse mi máscara, no me la pidió la enfermera, pero pues no hay mucha gente Hola chicas, ¿qué tal? El día de hoy es mi segundo día de antibióticos, ya vengo tarde Tengo cita para antibióticos Tienes una silla Ahí están Ahí vamos, voy a volver aquí Ok, here we go Thank you Thank you Gloria Moreno Ramos Ok, Gloria Yes, she says her pain level is 6 I put that under the pain, so And I'm just kind of going through Ok, voy a hablar su medicina Ok A beber agua porque nos hace falta Aquí estoy recibiendo el antibiótico por segundo día Así que media hora y nos vamos No, 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 no Ok, listo. Entonces, ¿ya ha estado, verdad? Sí, ya ha estado, lo miramos mañana. Que tenga buen día. Igual, gracias. Buen día. Gracias. Y gracias. Listo, chicos. Ya terminamos con nuestro segundo día de antibióticos. Así que, pues a continuar. El día de mañana regresamos. Y así durante 14 días. Así que, Dios quiera que sean los únicos. Que todo salga bien. Y ya saben. Ay, a tomar mucha agua. Hello. Día 3 de antibióticos. Así que, estoy bien cansada. Pero ahí voy. Me voy a arreglar rápido para irme directito. A la oficina de las enfermeras. Para ponerme mi tercer día de antibióticos. Así que, manos a la obra. Cambiarme rapidísimo. Pues aquí estoy ya. Estaba ya en recepción. No había nadie. Estaba esperando. Hasta que una personita me dijo que pasara hasta acá. Hasta el fondo. Y sí, ya la enfermera me confirmó. Que por ser sábado. No hay más que una persona atendiendo. Y están acá. Así que, aquí está. Esperando el valiente. Así que, vamos a ver cuánto más nos demoramos aquí. ¿Qué es eso? Oye, soy. ¿Qué quieren todo así? ¿Qué pasa? Es fácil. ¿Oh, sí? Tengo cáncer. No parece. Es que es natural. Es pelo de veras. Ay, qué diferencia con el pelo de veras. ¿Qué clase de cáncer tienes? Ah, deceno. ¿De veras? ¿O todas están dando quimio? O ya no. Estoy en quimio. Pero esta pasada fue la última, aparentemente. Hasta la cita que tengo me van a decir si se paró o voy a continuar. Ajá. Pero me voy a quedar por lo mientras, en dado caso, de que la doctora me diga, sí, si la paramos, voy a quedar con anticuerpos un año. Pero ya va a depender de la cita. Porque me acaban de hacer un MRI para checar cómo va. Ajá. ¿Y todo salió bien? Eh, lo que estoy esperando. Ajá. Ya depende de los resultados. Ya la doctora me va a decir si me va a seguir poniendo quimio, nomás con otro medicamento. Ajá. Pero ya, a ver, ¿no? Tengo la semana que entra la cita. Oh, ok. ¿Y tu familia tenían? ¿Tenían? No, no es hereditario. Ay, qué curioso, ¿eh? Ajá. Normalmente, lo que he oído yo, que si no es hereditario, es más curable. Sí. Sí. Si no es hereditario. Sí. Sí. Es curioso porque mucha gente piensa, oh, Carlos, que no hay historial de cáncer y ahorita no se trata ni de eso. Bueno, pues aquí estoy. No me puse mi máscara. No me la pidió la enfermera. Este, pero pues no hay mucha gente. Así que, hay que terminar. Son como 30 minutos y nos vamos y acostar. Tengo sueño. A ver si puedo, ¿verdad? Que pues ya sabe. Pero el intento le haré. Dice, al menos estar descansando un poco en cama. Pienso yo. ¿Es el plan? No lo sé. Porque ya sabe, todo puede cambiar y nada está. Solamente en decisión de uno. Depende tu entorno. En fin. Mira. Aquí estaba echando el chismecito con la enfermera. Ya saben. Déjenme en sus comentarios, este, cómo les está yendo en su día. Presumanme. Este, qué van a comer. Si van a tener algún evento. Este, no sé. Ahí platíquenme el chismecito por los comentarios. Y, pues, sirve que nos distraemos ahí. Para mirar la novedad de cada quien. Listo. Bien. Hasta ahorita nos ha tocado muchos fines de semana. Sí. Eso es lo bueno. Sí. Ok. Hasta mañana. Bueno, para dentro, ¿ok? Ajá. Muchas gracias. Ajá. Ah, mire, pues. Que tengan mucha feliz semana. Gracias. Listo. A casita. Está solo, solo. Ni modo, mañana tengo que regresar. Como toda paciente buena. Ay, ya no enseñando todo, miren. Ay, Dios. Tengo mucho cansancio. Quiero usarme el suelito. Espero poder. Ojalá que sí. Que me lo permitan. Ay, nos vemos mañana con otra pequeña muestra de mi siguiente día de antibióticos. Ay, nos vemos mañana con otra pequeña muestra de mi siguiente día.